TV Hispana presenta Iniciamos 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 Rafael Cámara Martínez y Kevin David Contra aquí hacemos un paréntesis porque de todos los clasificados de 12 solamente una mujer una mujer y esto en antaño en antaño no era así las mujeres eran las que daban todavía mucha llamada participación y esto lógicamente que tiene que llamar la atención y que le van a echar ganas a este asunto por ahí escuchaba yo declaraciones de de el cubano Hugo Casals donde decía que super cumplieron y si la meta no es mala 12 clasificados a la Olimpíada Nacional en un regional que eres la sede que eres el que tiene que aprovechar pero bueno pues los demás no vienen con las manos amarradas ni mucho menos y si se logra el objetivo y eso y eso es muy pero muy bueno vamos a tener una posible entrevista le vamos a marcar ahorita alguien que si usted se acuerda por favor con el mulato habla Juan Carlos Medellín y este y él ha sido un referente del béisbol de la liga mexicana y ni se diga de los Olmecas de Tabasco fue voz oficial del equipo por muchísimos años inclusive antes de que fueran Olmecas de Tabasco ahorita lo vamos a a escuchar precisamente al mulato de Córdoba que ya está listo presto y dispuesto en la línea mulato como estás buenos días bueno pues aquí estamos en la ciudad de Córdoba esperando que tengamos suerte y que para no el próximo año sino un par de años el equipo de los cafeteros de Córdoba regresa al béisbol de la liga mexicana todo el equipo que está haciendo falta también en el pues suerte clubes de nuestro máximo circuito veraniego sobre todo en el sur porque siempre fueron calientes los encuentros entre los diálogos rojos del méxico con canonea reyes el asentamiento del gallego ángel ráns el equipo del águila de la cruz era también otro clásico también al igual que pues el tener aquí a mis queridos Solumenca de Tabasco un equipo que nunca olvidaré en una ciudad que también llevaré siempre muy dentro de mí que tal Juan Carlos que gusto saludarte mulato para mí es un súper placer estoy emocionadísimo de verdad porque logré contactarte había leído que nos sigues aquí a través del programa en TV Hispana en la autoridad deportiva pero bueno este contigo son ahora sí que miles y miles de anécdotas cosas que platicar es en una es una enciclopedia andando del béisbol mexicano desde cuándo llegas a Tabasco con qué equipo llegas a Tabasco mira yo llego a Tabasco desde la época de Julián Manzur con los plataneros de Tabasco me mandaban a transmitir ya series solamente no transmití con el equipo de los cardenales pero de ahí para adelante con el equipo de los plataneros con el equipo de los ganaderos con el equipo de los mexican siempre y muy cerca sobre todo de ti que siempre ha sido un hombre dinámico y muy trabajador un hombre de la radio muy importante allá en Villahermosa mi querido Villahermosa muy bien te trae muchos recuerdos sin duda alguna mulato pues ahora el hijo de Julián Manzur es el que tiene a su cargo a los Olmecas un gran compromiso para él porque su padre pues hizo muchas cosas buenas cuando aquellos plataneros oye oye qué buena qué buena noticia fíjate que no no ha habido mucha información sobre los propietarios de algunos cambios que se han hecho de pues presidentes de los equipos de la liga mexicana oye saber que un hijo de Julián Manzur está al frente del equipo de los Olmecas de Tabasco me da mucho gusto y creo que van a salir adelante con él ese cambio ya era justo y necesario porque pues realmente se necesita en ese puesto y con una afición tan conocedora y exigente porque la verdad de las cosas que si hay una plaza que responde en el fútbol mexicano es Villahermosa y todos sus alrededores y desde el año del campeonato pues se le está debiendo a a esa directiva formada por Diego Rosic que por el licenciado Carlos de Díaz Dagnu por Evelio Brito que nos dieron la satisfacción del campeonato yo le iba a aprenderle a su padre me dices que se llama Juan Carlos Manzur Juan Carlos Manzur mandale un abrazo claro y por lo pronto te digo que tal vez en unos 30 días me vaya yo a ver para el primer partido no voy a salir a la capital de la república aquí de Córdoba porque tenemos una agencia de publicidad estamos trabajando la salud no está muy bien así que estamos a toda máquina pero mi primera salida será para platicar con los que quedan de las viejas mesas de café allá en la zona remodelada espero que todavía exista claro claro y la palomilla que se reunía en el pitch esa palomilla en la cual es español ya se nos adelantó mi querido amigo de toda la vida Manolo Madrid sí hombre desafortunadamente oye mulato sin duda alguna que son muchísimas las historias yo cuando cuando platico de ti que estoy al aire digo que siempre decías tú ya me voy a Córdoba porque están incompletos porque es la ciudad de los 30 caballeros y nomás hay 29 ahorita ya me voy para allá ajá era un placer siempre tenerte te acuerdas no sé si siguen utilizando los medios radiofónicos y ahora el internet para hacer aquellas famosas meñas de los ormejas que se transmitían desde las mismas oficinas en el estadio del centenario ¿siguen allá mismo las noveninas? sí ahí siguen donde mismo un poquito cambiaditas pero bueno siguen igual lo que necesita una remoción total es el estadio pero bueno le están dando su manita de gato oye mulato algo muy peculiar que podemos recordar y que la gente pues se quedó pues a veces ahora sí que dijeron tantos años y no les tocó a ti no te tocó narrar el campeonato de los ormejas claro que me tocó narrar eso ya ni se diga te digo que todas las todos los juegos que jugaba Tabasco en casa y los iba yo a narrar desde la época de Julián Manzur ya gerente de el admitido Vergara era el que más pues contactaba yo muy muy seguido allá en mi querido Guillermoza y después pues y se diga en la época de Beto Tapia con Beto Tapia tenía la temporada y tú sabes que Beto se olvidaba completamente hasta de su ganado de su rancho y era platicar me visitaba en el hotel Ritz desde muy temprano desayunábamos allá en el Ritz después nos íbamos a la oficina ¿qué me cuentas de Johnny García? sigue activo en el Ritz por ahí anda por ahí anda merodeando quería ser parte de los Olmecas ahora en este año no pudo a mí me dio mucho gusto encontrarte en el internet y ver tu página porque eso demuestra que eres un hombre dinámico que siempre fuiste un hombre dinámico un hombre que causaste polémica porque hablaba siempre con la verdad sí oye mulato en este caso habrá que mencionar ¿no? las épocas de Tabasco han sido gloriosas pero fue muy complicado posterior al campeonato armar un buen equipo tú fuiste testigo de ello vinieron los cambios importantes trascendentales tanto en el gobierno como en las directivas y ya no se pudo conformar una escuadra que hasta la fecha más de 25 años y no hemos podido recuperar ese campeonato que se obtuvo en el 93 pero allá a ustedes les ha ido peor todavía han perdido el Big Ball de la Riga Mexicana aunque ya hay la promesa que en el 2020 puedan aparecer los rojos del Águila de Veracruz y para el 2021 cafeteros de Córdoba hay un fuerte apoyo del gobierno del estado y pues la verdad de las cosas que aquí en Córdoba tuvimos una gran ausencia de 1939 1940 cuando viene pues un sisma en el béisbol que arma su liga mexicana con Lázaro Penagos como presidente del equipo y dueño y señor de los sabeteros de Córdoba arma su liga diga que no termina que fracasa no habíamos tenido béisbol desde entonces hasta aquellos inviernos calientes que para mí han sido pues temporadas inolvidables los mire muy joven 15, 18 años estaba yo metido en el entonces parque deportivo Ruperto S. García esa liga interna de la cruzada tenía como sucursal a sus equipos a clubes de grandes ligas estaba el equipo de los petroleros de Poza Rica los chileros de Jalapa los cafeteros de Córdoba estaba pues el México Rojos el México Rojos no eran diablos la liga interna eran únicamente México Rojos en donde Beto Ávila llegó a tener pues oportunidad también de tener acción en el béisbol de la liga interna y traer a México muchos peloteos que eran compañeros de él en el índio de Cribela aquí cafeteros de Córdoba tenía verdaderos Trabuco Salmón Kidd uno de los grandes horroreros de todos los tiempos en el béisbol de las grandes ligas llegó a jugar con los cafeteros de Córdoba el rey y amo y señor de las bases robadas Maury Wills fue nuestro señor Stop o sea que eran equipos de primer nivel desde entonces esa liga dilató 10 años se va para los 60 desaparece y después viene la época en que se hace un béisbol regional aquí en la zona esta de Veracruz entonces don Lázaro Penagos monta el equipo de abejas y confiaste a Beto Ávila que era jardinero de hecho en su equipo los trae de Veracruz eran muy amigos y lo confiaste en segunda base decía don Beto que Beto era medio flojo y que allá descansaba mucho y entonces pues tuvimos un béisbol de mucha calidad todos esos peloteros que brillaron con los tigres en el 55 Fred Water Paul Petit peloteros que jugaban con los petroleros de Puerto Rico y en los en los 60 se va el béisbol se va el béisbol para reaparecer en el 72 con el equipo de los lujeros de Córdoba con una reaparición sensacional ganando el campeonato de la liga mexicana con Mario Puente Peláez después ser que estuvimos perdimos en el en el 57 juego si no mal recuerdo me tocó narrarlo también allá en el Puerto Jaivo en Tampico en donde por 1975 cafeteros con pinchar como Vicente Romo como Pepe Peña como Terín Pizarro como Ramón Garano como Pontillo Salomón tenían verdaderos trabajos así que pues aquí en Córdoba la gente está acostumbrada a ver el buen béisbol han estado dando de mantenimiento ya al estadio y poco a poco pues para mí que ha pasado tanto tiempo ya no pueden seguir remodelando lo mejor sería hacer el proyecto de construir pues ahí pues prácticamente un nuevo parque de béisbol hay tiempo para tumbarlo y para el 21 estar listos ¿no? claro oye este mulato yo si algo presumo siempre lo he presumido que tú me hayas felicitado cuando termine aquella rueda de prensa en el Salón de la Fama en Monterrey que me dices oye caballo le partiste todo el alma todos los grandes con tus preguntas porque ya todo lo demás fue pura repetición y para mí pues fue una distinción que tú me felicitaras bueno pues claro que hay que reconocer el trabajo de la gente que sigue en el béisbol toda una vida aquí lo estás demostrando mira que ha pasado el tiempo y pues me honra platicar contigo nada más ya para despedir dime cuál ha sido la mejor contratación en la historia del béisbol en Tabasco la mejor contratación en la historia de Tabasco ay caray me la pone difícil con don Beto Tapia creo que fue la más espectacular fue la de Steve House Steve House con Beto Tapia con Beto Tapia realmente era un fuera de serie me imagino realmente era un pelotero que pues se nos adelantó en el camino no llevó una vida una vida correcta oye y quiénes están allá en las transmisiones quién está quién está transmitiendo radio Charlie Levy está transmitiendo en gira y Rosalino Ramírez que si lo conoces está en los locales junto con otro compañero este muchacho Mendieta Gustavo Mendieta Gustavo Mendieta y por ahí ya se reincorporan Dioscorio Surita les mando un abrazo sale muchas gracias mulato no hombre Juan Carlos te mando un abrazo con todo mi calor y cariño de veras porque tener contacto con la gente de Villahermosa con la gente de Tabasco ya te avisaré cuando vayan para que nos tomemos un café y recordemos a un hombre que pues yo llevo muy metido también dentro de mí que fue Pedro Romero mi querido mi primer compañero así es así es allá en Villahermosa porque Pedro fue de los primeros tronitos que tuvo las que tuvieron las organizaciones tabasqueñas muy bien te agradezco mucho gracias Juan Carlos gracias un saludo a toda la afición de Villahermosa de todo Tabasco y vamos a Tabasco porque Tabasco es juguete así es momento inolvidable aquel día que entró pues la carroza de una funeraria al parque para despedir al parque centenario para despedir al inolvidable al inolvidable Carmito y también con Pedro Tabasco de aquel día que se le ocurrió traer a uno de sus toros de esos de casi 800 o 900 kilos allá de Texas en el montículo la ponieron el portón del jardín izquierdo ya sabes en las inauguraciones el toro ahí con el vaquero en el en el montículo una manita abriéndole las manitas las patas al toro y este en el momento en que llega el gobernador pues todo el mundo se alborota empiezan las bandas de guerra empiezan los gritos que viva el gobernador que viva los ormejas el toro se llevó de corbata al bad boy por entonces aquel que cambiaron por un canche el hombre por Andrés Guzmán que estaba con el equipo de los de los de los de los de los de León ¿lo recuerdas? no, 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 no para nada no, no lo recuerdo si hombre hacía su show no es la delgadina se lo llevó arando y el toro se salió al periférico no fue la delgadina no, la delgadina no ya ya me acordaré en próxima vez que estemos platicando perfecto y cuando vengas aquí hacemos una mesa redonda aunque la pongan cuadrada ok gracias Juan Carlos dale gracias a ti buen día gracias a mencionados de todo Tabasco mi corazón está con usted hasta luego hasta luego mulato de Córdoba para mí de veras un super placer tener este tipo de pláticas con gente que en su momento escribió la historia del béisbol de Tabasco y si Stick Howe fue la la contratación más este importante que que se dio en el béisbol de Tabasco creo que ha sido la más rimbombante tenía problemas con el asunto del doping allá en los Estados Unidos Stick Howe bajó a Liga Mexicana y pues de ahí cambiaron las cosas y este y aquí fue pues algo una una fiesta completa trae ese pitcher lo pedían los equipos donde iba a jugar el equipo de Tabasco que en aquel entonces cuando Beto tape eran los ganaderos entonces lo pedían para que fuera Stick Howe que no fallara porque quería verlo la afición el público y bueno era una completa pero completa fiesta así es que esperemos en este caso que sea todo eso una una realidad y bueno ahorita este es que me está diciendo este muchacho Castillo que se nos marca pero a ver si tiene el otro número si no ahorita se lo vamos a tener que mandar para que pueda comunicarse con nosotros este desde Mérida Yucatán muy bien pues ahí ya está de veras que esta esta entrevista que tuve ahorita con el mulato en que en que lugar la pondré en el número uno del inicio del béisbol de la liga mexicana en estos momentos aquí en Tabasco ya los Olmec jugaron tres partidos ya este se va a hacer la inauguración el día de mañana entonces creo que esta intervención es la que ha valido la pena de un conocedor de lo que es el béisbol de Tabasco vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más entrevistas vía telefónica que tenemos para usted nos vamos a hablar con este Toño Medina de Campeche que le fue ahora sí que hacer la chamba por ahí a otro equipo regresan a su casa para hacer de las suyas vamos a ver cómo van los piratas de Campeche Toño Medina nos va a dar un panorama muy amplio de lo que sucede con este equipo filibustero y también vamos a intentar comunicarse con Carlos Castillo en un momento más así es que vamos a la pausa regresamos después del corte más de Autoridad Deportiva TV pasa qué bueno que llegaste tú eres mi mejor decisión eres la onda por eso me gustas contigo sí la hago las familias enteras la han tenido siempre en su vida por eso agua cristal es confianza en cada consultor en nutrición te ofrece evaluación del estado de nutrición asesoría en actividad física dietoterapias para la desnutrición y la obesidad tratamientos naturales para la diabetes trastornos del tubo digestivo enfermedades renales diálisis y hemodiálisis nutrición en las enfermedades hepáticas nutrición oncológica estamos para servirte en la unidad médica medilenius agenda tu cita al teléfono tres cincuenta y cuatro treinta y seis noventa y siete doctora Elsie Pérez Sánchez consulta nutrológica personalizada esto es Autoridad Deportiva TV continuamos muy bien ya estamos de regreso nuevamente por ahí también sin el tiempo vamos a hablar con Felipe Cachón para que nos hable del tema que yo les dije al principio que dos de las luchas asociadas y en un momento más nos vamos a comunicar para poder hablar así con todos los que hoy si me interesa lo de Campeche porque es el inicio de la temporada también ellos están en el mismo tenor que nosotros pero también lo de Carlos Castillo que ya en un momento más se va a comunicar para poder platicar con nosotros y hacer ahora sí que de las suyas mañana mañana vamos a tener a María de los Ángeles Ortiz quien es María de los Ángeles Ortiz este pues bueno y es una atleta paralímpica que participa de muy buena manera vamos a ver si es este es Carlos eres tú Carlos permíteme tantito bueno ya tenemos a Carlos Castillo desde Mérida yucatán me da Carlos así es muy bien Carlos como te fue antes que nada gracias por llamarnos y como habíamos quedado ¿no? para platicar como te fue allá en Puerto Morelos claro que sí pues otra vez muchas gracias por la invitación y pues nada comentar que no fue no fue muy bien la verdad quedé en lugar décimo pero bueno eso fue una competencia a nivel nacional llegaron exponentes de todo el país y fue realmente lo mejor de México que estuvo ahí compitiendo en en ese campeonato nacional de aguas abiertas o sea que un lugar no es cualquier cosa sí claro décimo lugar ubicado décimo lugar entre pues la verdad cientos de competidores es algo bastante favorable y que me da bastantes ánimos y expectativas para seguir luchando y hasta conseguir los las metas y los objetivos que se tienen planeados a largo plazo ahí vamos a vamos a recuperar por ahí algunos videos que tienes en el facebook para que vean el momento donde llegas y es un proceso muy complicado esto de nadar en aguas abiertas sobre todo por la gran cantidad de gente que pues prácticamente al mismo tiempo entran al agua y ya se van desperdigando según van pasando los minutos y el nado pero sí es complicado y pero qué bueno Carlos tú eres una persona muy entregada ya lo corroboramos en la entrevista anterior donde eres un joven que desde los 15 años se la está buscando solito para poder sobresalir y eso pues es lo que te hace responsable y fijarte metas como esta que querías estar y como tú dices entre tanto camaján de nado en aguas abiertas quedar en décimo lugar no fue fácil sí claro claro como tú igual lo mencionaste pues una parte de ellos la salida es salen salimos todos los competidores y pues algo un símil de esta competencia es como las competencias de ciclismo en donde no puedes ir nadando pues totalmente solo porque la corriente te da una jugada muy fea entonces pues son dos horas tantos minutos que tienes que estar pensando en qué estrategia vas a hacer qué vas a modificar qué tanto tienes que aumentar la velocidad qué tanto tienes que bajar para todo esto pues para que tengas un gran rendimiento y pues puedas dar lo mejor de ti vale la próxima pues hasta ahorita en aguas abiertas creo que esto fue lo donde culminé la temporada pues lo que sigue sería hasta hasta a julio más o menos finales de julio en aguas abiertas en cuanto a adverca tengo un nacional que está a la vuelta de la esquina en un mes en mayo un nacional campeonato nacional máster entonces ahí voy a regresar a mis actividades en la adverca y pues de aquí hasta diciembre donde tengo el mundial ocean map que clasifique hace dos semanas y que será en aquí en el país de México pues muy bien te felicito Carlos que bueno tu papá contentísimo me imagino y tu familia si claro claro la verdad ellos son los más más contentos porque igual como te dije son los que más me apoyan y pues están detrás de mí pues mándales un saludo seguramente está prendido ahí al internet claro pues un gran gran saludo a toda mi familia mi papá mi mamá y a mis hermanos que que están desde lejos pero siempre eh conmigo apoyándome sabe pues gracias Carlos muchas gracias por la entrevista gracias gracias que tengas suerte cuídate adiós bueno ahí está Carlos Castillo otro personaje del deporte sin duda alguna tabasqueño que bueno mañana va a estar María de Los Ángeles Ortiz aquí en en nuestro estudio este estamos arreglando por ejemplo algunos detalles porque recordemos que ella para caminar necesita muletas o bien la silla silla de ruedas y este y vamos a empezar vamos a poner de acuerdo con la producción porque vamos a empezar un poquitín más tarde porque por su agenda por la actividad que ella tiene de entrenar ya ella se va el miércoles sin mal no recuerdo a Veracruz para preparar sus cosas para irse a la ciudad de México donde hay un una competencia obligatoria para cuestiones de de ranking y todo este rollo y ya de ahí regresar otra vez a entrenar e irse a Brasil donde va a tener su actividad ahorita vamos a hablar con Lauro porque nos están preguntando que donde está nuestro estudio y ya la vamos a ubicar estamos en Zarrat Simón Zarrat 135 en el centro de la capital así es que vamos a ver vamos a hablar con a ver vamos a con nuestro amigo Antonio Medina Antonio Medina que desde Campeche nos va a decir que es lo que pasa que le sucede con el equipo filibustero a ver si ya nos contesta en un momento más aquí con Toño Medina Toño Medina Toño ¿cómo estás? buenos días buenos días Juan Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? antes que nada muy bien aquí aquí desde Campeche en la ciudad de las Morales así es oye filibustero de corazón así es ¿qué me cuentas desde el equipo de tus amores? efectivamente pues ahí estamos con los Piratas de Campeche ¿qué me cuentas? ¿cómo van? ¿cómo ¿cómo empiezan? ¿cuál es el panorama que vislumbras? bueno pues ahí están los Piratas de Campeche ya están arrancando la temporada pues con su primera serie ganada su primera dos victorias y de visita dictando los Pericos de Puebla pues es un equipo con un rostro muy diferente a los últimos años ha cambiado y con la llegada de Tim Johnson al Timón pues es un equipo diferente el equipo de Campeche siempre ha buscado ser protagonista tienen una excelente afición excelente escenario tienen el ícono de Nelson Barrera Romellón que siempre impulsó al equipo filibustero pero les ha faltado por ahí como que al último aflojan el paso y no lo trascender en los últimos años así es efectivamente pues se han quedado habían estado siendo protagonistas a lo largo de ya sus 39 años porque esta temporada son 39 años que militan ya en la Liga Mexicana con dos campeonatos como tú mencionas han sido protagonistas desde que ingresaron a la Liga Mexicana recordamos aquel juego de los tres días en sus primeras temporadas después el campeonato del 83 el del 2004 pero Piratas de Campeche ha estado teniendo problemas en las últimas temporadas ha quedado en la orillita y pues se espera que esta temporada las cosas cambien con la llegada de Tim Johnson de algunas gentes que nuevos rostros en el equipo por ahí pues tenemos un segundo avance como digo Marero que dejó a los Leones de Yucatán excelentes manos Redenford que regresa después de estar con los Tigres y pues gente nueva Senio León allá que va a ser el de los salvamentos ya tiene su primer salvamento en la campaña y pues Olmos Rosario Charly Rosario como en el picheo y pues esta campaña pues del retiro ya que ya se anunció también pues otro de los íconos del equipo pirata de Campeche Francisco Campos que por cierto en la inauguración de mañana se pretende retirar ya su número el número 20 de la camisola de Pancho Campos eso es lo que a veces la afición de Tabasco no le gusta o le molesta de que en otros lugares basta con haber sido un gran jugador haber dado todo por tu equipo Pancho Ponches sin duda alguna que ha sido un referente en la liga mexicana tanto en esta que estamos jugando como allá en el Pacífico pero aquí por ejemplo este mucha gente quisiera ver el número de Cecilio Ruiz por ejemplo en una de las bardas del parque retirado también porque así como Pancho Ponches en su momento Cecilio fue factor fundamental para aquel campeonato el único que tenemos del 93 si recuerdas a Chilo si se lo recuerdo porque estuvo aquí jugando especialmente con Piratas de Campeche estuvo también como parte del cuerpo técnico en un tiempo cuando ya se había retirado el vírgula que a Cecilio se le conoce bastante estuvimos mucho tiempo con él hasta jugamos un interés cuadrado en aquellos juegos entre periodistas y directivos de Piratas pues claro que sí aquí a Cecilio Costa se le quiere bastante entonces mañana inauguración y dan de baja en este caso nadie podrá volver a usar el número de Pancho Ponches así es ya sería casi el quincecto número que se retira están retirados de Paquín el Nelson el de Herminio están retirados ya esos números y este es uno más de los cuales se va a retirar ya en esta temporada y Pancho Campos que te digo anunció que una vez que alcance su victoria 200 se retira activamente del béisbol pero se queda dentro del cuerpo técnico de Piratas de Campeche como coach de tu chico muy bueno indiscutible le van a aprender sobre todo las nuevas generaciones Toño te agradezco muchísimo no pues aquí estamos en contacto Juan Carlos cuando sea oportuno y quieran conocer a los Piratas de Campeche que se espera que esta temporada a ver si pueden colocar su tercera estrella en el logotipo en estos horarios entre 11 y 1 de la tarde te vamos a molestar claro que si claro que si Juan Carlos gracias saludos allá hasta las ciudades murallas Campeche con Toño Medina que es uno de los seguidores es un cronista deportivo de aquella localidad de veras también muy interesante y eso pues es bueno porque creo que el tiempo da la razón ha sido un periodista muy entregado y pues ahí está el resultado yo lo conocí hace muchísimos años por ahí tuvo el lamentable este deceso de la señora esposa que ya había hecho ahora sí que muy buena amistad con mi esposa tenemos un buen acercamiento pero pues desafortunadamente no pero ahí sigue en la friega inclusive ya no se dedica al 100% al béisbol pero si este ahí le anda ahí le anda y le encanta escribe por ahí su columna y varias cosas por ahí en este sentido vamos a ver si nos contesta don Felipe Cachón Felipe Cachón como estás buenos días te habla Juan Carlos Medellín Cano tu amigo creo todavía buenos días buenos días bueno Felipe que nos puedes decir del fin de semana del Instituto de la Fundida y Deportes del Estado de Tabasco al menos aquí se consiguieron 12 pases para la Olimpíada Nacional en luchas 11 11 yo tengo 12 bueno pues déjalo en 12 porque así nos apoyamos más bueno esta tengo los nombres por ahí me llamó la atención porque si fueron la primerita que fue solitaria luego fueron 8 y cerraron con 3 ¿no? un arranque bastante bueno oye como que la lucha tomó su segundo aire ¿no? bueno así lo esperábamos se le ha dado el apoyo ha estado trabajando muy cerca en nuestro amigo Casals al respecto y bueno estuvo en casa unos topismitos sabrosos como como lo esperábamos y tenía que quedarse no era una cuestión que se alinearon los astros dirían en mi tierra muy bien oye hubo delegaciones que salieron de esas que me cuentas bueno nada más salió el atletismo atletismo que por ahí fue a Tusta Gutiérrez Chiapas oye que por ahí te vi presumiendo ¿eh? ¿de qué? te vi presumiendo pues los pocos que podemos tener hay que presumirlo ¿no? como decía quedate la gallina con el huevo que pone lo que caracatea por todos lados así es oye impresionante esa foto que le tomaron a esta niña ¿cómo se llama? bueno hay varias está Ejérica Guzmán está Carolina Guzmán está Montserrat Montserrat Soles Pérez es un pario que que lograron subiste una foto de una niña que es muy buena apunta para ser pues pedallista nacional su nombre es Camila es la maneja el profesor Valdemar Domínguez Coyí y bueno se apuntó con dos de oro en 100 y 200 metros para la categoría menor cosa que alabamos ¿no? esa es la que está en la foto de la que estábamos presumiendo pero no es de nosotros no, no pero hay una foto de una niña que está brindando la valla pero de una distancia impresionante de la valla y sus piernas ah bueno pero esa es Daira Daira es así es trabaja con nosotros sí es una novata es nueva apenas unos meses en la en la tarde realmente es encerrar aparte que andaba con una lesión y bueno hizo su mejor esfuerzo realmente si está anunciando muy bien es el futuro del atletismo en Tabasco pues ¿cuánto? hay tres cuantas chicas que pueden estar mucho que ver el próximo año otra vez Olimpia va a formarse primero bueno sí modestamente ¿no? oye Felipe modestamente modestamente bueno ha sido nos ha favorecido la fortuna este en los últimos pues ¿quién será? de 2003 a la fecha este ya casi 15 años en los que hemos tenido el favor de la preparación y de la presión de los muchachos en buenos en buenos niveles pues y ahí seguimos oye es casualidad pero ahí en el en el este en las luchas asociadas hay un apellido que me llamó la atención Sánchez Lázaro ajá es un homólogo de Juancito bonito ¿no? de Juanito pues yo creo ¿no? porque si este Johnny Jesús Sánchez Lázaro este además Juan también ¿no? pues sí efectivamente que como es la vida ¿no? así es Juan Sánchez ahorita el entrenador de la Universidad Juárez autónoma de Tabasco si ahí anda y lo hemos visto por ahí acaba de tener su participación en medio no sé cómo saldrían pero bueno ya conocemos que Juan fue un gran atleta pues sí entonces Felipe va caminando bien los regionales ¿cuándo terminan? bueno ya la próxima semana ya tenemos la salida nada más de lo que el voleibol de sala que ya se está preparando para salir y ellos van a Ciudad de Carmen Campeche con eso cerramos la parte regional y quiero decir que ha sido muy buena la participación tenemos a lo mejor de los 100 clasificados faltando todavía pues esperando todavía pues aquellos que califican por marcas por distancias en los eventos como el atentismo y la lucha ¿no? quiero decirte que bueno vamos a más o menos manejar los 150 180 gente a la fase nacional te puedo decir que la JED por ejemplo retomó su camino calificó 13 hace que hace dos años fueron 5 pero bueno el año pasado nos fue muy mal y no estuvimos ahí pero ahora tenemos tres calificados en tenis de mesa hay tres tenis en eso también retoma su paso el boxeo tiene 5 que también da que hacer tenemos el básquetbol con 36 elementos calificados porque son tres equipos que van y eso tiene 3x3 también en taewandó el básquet 3x3 tiene 18 calificados el levantamiento de pesas tiene 10 en fin son 88 y los de y los 12 son 100 alrededor de 105 tenemos ahorita ya calificados a la fase nacional que es más o menos el parámetro que ustedes tenían si así es así es así es o sea para que por la premura que aunque se hicieron las cosas ya ves que si los cambios los cambios de administración y no digo local cambios de administración a nivel nacional que se retrasó un poco ahí la institución que norma esto pues en lanzar los documentos oficiales y realmente fue una cierta cierto retraso pero bueno vamos más o menos bien bueno pues Felipe te agradezco mucho que hayas tomado la llamada como siempre Juan Carlos somos amigos por siempre pues claro que si ya nomás te falta el desayuno te agradezco yo a ti por dar a conocer nuestro trabajo y ya sabes que la decía si la cadena está pendiente de los atletas como 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 lo indica todo pues su presencia en todos los eventos que son de carácter deportivo y en este caso pues ha visitado a todos los los participantes de la Olimpiada en la parte regional ha tenido su presencia no puede nadie sin quejarse cosa que eso ya es un estimulante extra si pues muy bien ahí estamos todavía tratando de convencer a su particular para que nos agende una entrevista pero bueno a ver este a ver cómo se nos hace pues cuestión de 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 dale 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 si no nosotros como la piñata cuando tenga tiempo yo creo que si lo va a dar claro claro así es te agradezco mucho Felipe igualmente dale oye Felipe ¿vas al béisbol? hoy no voy al béisbol no mañana hoy no hay béisbol mañana tengo tiempo sí y dinero porque ya se inaugura la temporada tú eres béisbolista de corazón yo sí soy béisbolista bueno yo soy deportista en general y a mí lo que me pongas pero en particular tengo tres deportes muy especiales para mí que son el argentismo y en el lugar que te lo digo es que vale el argentismo el béisbol yo te conozco como triunfador en el atletismo y en el básquetbol sí porque en el béisbol nunca lo es afición lo jugamos en la secundaria ahí con las cámaras y estamos los pueblitos jugando ahí con un chamaco nada nada extraordinario perfecto yo lo jugué bastante y el atletismo que no se diga y aunque aunque no presentes tu campeón oye pero felipe también tuviste una gran actuación con el fútbol campechano en el fútbol campechano en el atletismo también también en el atletismo quiero decirte que fui reconocido a nivel nacional como uno de los cuatro mejores entrenadores del país a nivel infantil en el atletismo o sea ya tengo también una pequeña historia por ahí que contar ya te voy a promover para que la pista sea con tu nombre pista Felipe Cachón gracias buen día adelante si él fue entrenador de aquella famosa generación de los olmecas de tabasco en el básquetbol del cipeba el circuito peninsular de básquetbol y vaya que si este logró trascender este y eso hace que las cosas este pues se manejen de cierta manera mejor y que bueno por Felipe no entonces ahí está pues ya ahora sí que vamos a irnos a la recta final nada más le comento le vinieron este quien vino para acá este a ver le digo no este no es este ay Dios mío hasta no sé ni leer ya bueno cocodrilos vino el equipo de la piedad los rosarios de la piedad y le ganaron a los cocodrilos tres goles por un qué barbaridad y los otros cocodrilos los de tercera el Sefori empataron a dos con Interplaya y tuvieron una kilométrica kilométrica tanda de penales donde al final de cuentas el equipo de Interplaya se lleva el triunfo diez goles contra nueve si no mal no mal recuerdo en lo que fue la liga premier con los cocodrilos que perdieron con la piedad tres por uno y la tercera división con los cocodrilos que empatan pero pierden el punto extra por ahí también resaltar que en el momento menos oportuno los felinos perdieron y luego ahora empataron y pierden el punto extra y esto los pone en el lugar número cinco de la clasificación dos puntos abajo de Yalmacán y cuidado porque se pueden quedar afuera solamente califican cuatro y tendrán que echarle todas las ganas del mundo a ver a ver cómo les va pero en fin ya nos vamos espero que haya sido de su agrado las entrevistas que tuvimos el día de hoy nosotros pues tratando de cubrir más o menos el asunto del béisbol quise regalarles en este caso las palabras del mulato de Córdoba que tiene 55 mil anécdotas en su vida y que sin duda alguna pues es un referente del béisbol tabasqueño porque fue voz oficial del equipo por muchos muchos años bueno también el reporte desde Campeche hoy no pudo estar con nosotros Armando Castillo con los Tigres que también inauguran campaña el día de mañana y que fueron a la capital del país para sacarle la serie en su estadio nuevo con sus llenos allá y toda la cosa a los diálogos rojos del México que son su acérrimo rival así es que de esa manera se empezó con la liga mexicana los Olmecas con tres derrotas de manera consecutiva el primer partido nos hizo ilusionarnos como usted no tiene una idea al menos a un servidor porque empate y vuelta empate y vuelta empate y vuelta y termina el partido y al final lo perdemos después en extraín y toda la cosa no se pudo y no se alcanzó el objetivo bueno pero así como están jugando pues mañana y nombre que también nos dan pues a ver si el domingo y que tampoco tres derrotas de manera consecutiva mañana inauguración en el parque centenario el 27 de febrero que va a pasar que sorpresa nos tienen cual será el opening que tengan ellos ahí para todos nosotros quien sabe pero algo bueno van a tener seguramente en la ceremonia y nos vamos Chevo, Jerry Miguel este Ángel Daniel perdón Daniel, Miguel este Chevo, Jerry donde está quien más Enoch Enoch Annie que también por ahí llegó que la vi por ahí que llegó Manuel todos al mando de Chevo y de Jerry que son los meros meros prepárense les vamos a tener no sé cerrado de prensa ahí en la universidad Juárez autónoma de Tabasco ya nos vamos gracias que tengan ustedes un excelente resto de lunes mañana mañana María de los Ángeles Ortiz posiblemente empecemos a las 11 30 de la mañana pero es debido a que la agenda de ella se complica con los entrenamientos y además que tenemos que prever todo para que pueda subir las escaleras aquí en nuestras instalaciones así que ya nos vamos gracias a todo el equipo hasta mañana TV Hispana presentó esta fue una producción de TV Hispana de TV Hispana Gracias por ver el video.